Pues estaba en la manifestación del 29 de marzo. Fui porque creo que hay que defender nuestros derechos y si no estás de acuerdo con lo que está pasando tienes que salir a expresar tu opinión ya que es de las pocas formas que hay. Por la tarde me encontraba en la plaza Burkinaona junto con Fontanella. Llevaba desde la mañana viendo qué es lo que estaba pasando. Estaba realizando fotos y vídeos de todo lo que estaba pasando grabando un poco la batalla campal que estaba ocurriendo. Y bueno, hubo momentos en que estaba yo frente a los antidisturbios que portaban la calle Fontanella cuando, no sé, tres o cuatro individuos que minutos antes yo había visto, fotografiado en Ronda San Pau, que eran secretas. Y estaban en ese momento escondidos detrás de los antidisturbios de los cuales yo estaba viendo perfectamente y bueno, estaba pues fotografiando. Bueno, saltaron por encima de los antidisturbios me dijeron policía, policía y se me llevaron para dentro de la calle Fontanella. Me metieron en la salida de emergencia, creo que es de un parking o una salida de un parking y bueno, obviamente me reducieron. Uno de ellos me tenía cogido del pelo y lo llevaba suelto y me lo tenía por aquí cogido como si fuera un troglodita y bueno, me estampó la cabeza contra la pared. Me decía todo el rato que no me mires, que no me mires, que no me mires. Y bueno, me trataron como si fuera un perro. Es que peor, es que peor, ¿eh? Como un guantánamo. La imagen que me recordó a guantánamo que estaba yo de rodillas en el suelo mirando hacia abajo, es que tampoco no podía ni mover, que no me mires, que no me mires, que no me mires. Yo le decía, pero es que no te veo, me has tapado. O sea, ¿a qué te voy a mirar si no te veo? Es decir, yo, bueno, alucinar es poco. No sabía ni... Yo pensaba, digo, me han detenido, no sé, yo no he hecho nada, no sé de qué va esto. Y bueno, finalmente, bueno, después de estar ahí un rato de rodillas en el suelo, que no me mires, que no me mires, pues que les dé el móvil. Querían mi teléfono móvil para, bueno, las imágenes que había podido grabar o fotografiar. Y bueno, nada. Al cabo de un rato, de tenerme ahí en el suelo de rodillas, bueno, uno de ellos sí que me preguntó, ¿qué tal estás? A lo que yo la verdad es que me reí porque pensé, ¿qué clase de preguntas es esa? Y bueno, después, cuando ellos consideraron oportuno, me dejaron en una calle y me dijeron que me fuera. Considero que... Entonces hay que explicarlo, que hay que un poco quitar el velo a la gente de lo que es cierta policía, obviamente no todas así, por suerte, pero que hay un número de policías que, bueno, que creo que hacen las cosas que les pasa por la cabeza y no me parece normal que tengan ese poder de hacerlo y encima sea todo... y que den inmunes a lo que hacen. No, no, el teléfono móvil no lo he recuperado, por supuesto que no. No, porque es que tampoco no... en ningún momento me dijeron luego te lo daremos, nada. O sea, me cogieron, me cogieron el teléfono móvil, que me des el móvil, que me des lo mío, toma, toma el móvil, es que... y déjame, pero no, no, no. Yo no creo que sea ilegal, porque es que si tú vas vestido de calle, yo no puedo saber lo que tú eres y una vez estás en la calle, si pueden grabar famosos y gente y me pueden grabar a mí y me pueden hacer fotos porque no puedo yo fotografiar a gente, es que tampoco... o sea, yo creo que tengo derecho a fotografiar y mostrar lo que está ocurriendo, sea antidisturbio, sea policía secreta o sea una persona quemando un container o sea una persona simplemente que está allí y nadie tiene derecho a pasar por encima mío, a tratarme como un perro o como un terrorista, cuando ni lo soy ni lo seré, porque sí, y por la fuerza bruta, claro. Obviamente porque yo estaba sola en ese momento. Fui al hospital y bueno, me visitaron, me hicieron una radiografía de la cabeza porque claro, el chichón que llevaba en la cabeza era considerable. Luego también tenía un moratón en el brazo de cogerme y luego al día siguiente fue cuando me empezó a venir todo lo de la espalda y llevo desde entonces cada semana yendo a mi fisio particular. ¡Qué suerte de ella! porque las contracturas también son considerables. Considero que eso hay que denunciarlo. No creo que vaya muy lejos la denuncia, la verdad, porque tal y como son las cosas y la impunidad que tienen ciertos estamentos de esta ciudad, país, lo que sea, pues pero considero que hay que hacerlo. Que hay que hacerlo y que quede constancia de que alguien denuncia un acto que no es legal. ¡Gracias! ¡Gracias!